De los 47 millones de habitantes que viven hoy en día en España, la tasa de 5.7 millones de habitantes son extranjeros. Lo que se intentó con esta ley que hizo Celestino Corbacho, en principio, es ajustar la migración al mercado laboral. O sea, no, digamos, no me la mentes que fue para cualquier otra cosa, la migración de derechos, no fue, ajustar el mercado laboral a la actual crisis que está viviendo el país. Junto con esta ley se realizan varias encuestas. En España tienen la costumbre de hacer las leyes y casi nunca se hacen consultas ni plebiscitos. Entonces muchas veces se trata de reforzar las leyes pensando que tienen un apoyo popular basado en encuestas. Por otro lado, los argumentos económicos contra la migración se usan como plataforma política. En esto tenemos a tres partidos principales que están usando esto, que es CIU, Convergencia y Unión, Plataforma per Cataluña, PP. Otra idea errónea que desmonta la Fundación de Estudios Aplicados es que los extranjeros deterioran los servicios. A pesar de su importancia demográfica, el inmigrante utiliza menos el médico de familia, la asistencia especializada, los servicios de cirugía, de diagnóstico y de tratamiento. Y solo hace un mayor uso que los autóctonos de las urgencias. Puede ser de este punto donde venga la percepción equivocada de la población local, que los inmigrantes colapsan en los sistemas de seguridad. Claro, porque en el momento que tú entras a la emergencia, ves un número mayor de inmigrantes. O sea, nos intentamos tener un serio problema de percepciones. La ley deja muy claro dos cosas. Primero, en el artículo 38, que en el caso de existir plazas disponibles, se le dará referencia a los nacionales. Y en el artículo 53 y 62, que la persona que se encuentre en situación de irregularidad administrativa, será detenida o multada, y posteriormente deportada. Porcentualmente, la población inmigrante, como podrán ver, por su rango de edad, es una población netamente productiva. O sea, que ya llega a producir. Es una población que minimiza el gasto social. Eso quiere decir que tanto en escuela como en tercera edad, se minimiza el gasto social para estas personas. Es que acaso nosotros nos estamos peleando los migazos. Es decir, están haciendo unas campañas de prensa fuertes, mientras otros saquean el país. Porque el país, a este país, lo están saqueando. Así como saquearon los países de Latinoamérica durante el neoliberalismo. A este país lo están saqueando, la gente no se está dando cuenta. Y se dejan a nosotros peleándonos por la migazos, por los suelditos de 800 euros. Mientras solo la gente de la punta del iceberg, del caso Gürtel, tiene 27 millones de euros en un paraíso fiscal. Otro problema es la enorme dificultad que tienen los internos para recibir y hacer llamadas desde el exterior. Y con un régimen de visitas casi inexistente. Muchos están obligados, dice el informe, a usar los mismos calzoncillos durante 30 días. A no tener inodoros en las celdas. Y por tanto, tener que hacer sus necesidades en la noche en una botella o en la peleta, en la pica. Incluso tener una mala alimentación. En el caso de Barcelona, aún no se ha podido establecer lo que pasa dentro de estas cárceles. No se ha permitido el ingreso ni a la prensa ni a las autoridades. Se han dado de larga cuando una autoridad, es decir, no ha querido visitar estos centros, se le ha dado de larga. Un ecuatoriano entró, lo detuvieron por el simple hecho de no tener papel, se detiene normalmente a la gente. Y se lo introdujo en una cárcel. ¿Qué es lo que pasa? Que apareció imperiosamente muerto. El hombre estaba aholcado. Se había aholcado en su propia celda. ¿Qué es lo raro de este asunto? Que al hombre lo encontraron muerto cuando ya le había dado la boleta de descarcelación. O sea, ¿qué sentido tiene que una persona que le den la boleta de descarcelación, amanezca muerto colgado en la celda? Esta situación nunca apareció en ningún medio de comunicación. Nosotros hicimos el reportaje. Me consta que el cónsul de Ecuador trató de denunciar esta situación por todas las vías disponibles. No le hizo caso a nadie. Nadie de la prensa le hizo caso. Bueno, ¿y las asociaciones qué? O sea, esas mismas asociaciones que en un momento hicieron un gran movimiento en la época del PP, que se organizaban tan bien. Estas asociaciones, las mayorías, cayeron en un esquema clientelar. Esta ley fuera de que sea anticonstitucional. Fuera de que favorezca a las clases unilárticas mientras nos dejan a nosotros peleándonos por la amigada. Fuera de que se malversen miles de millones de euros a través de diferentes vías y digan que el déficit es culpa de la amigración. Esta ley hay que combatirla no solo por eso, sino por el simple hecho que es inmoral e inhumano. Y ya solo desde ese punto de vista debe ser combatida por todo lo que se puede suceder. Gracias. 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 Gracias.